¡Vamos a ver qué traes tus gorilas, muchachos! ¡Ánimo! ¡Y arriba, cereza, cateca, cateca! ¡Vamos a ver qué traes tus gorilas, muchachos! ¡Y así se va el abandono, no, mi viejo! ¡La máxima banda es Zacatecas! ¡Sobre, Zacatecas, sí, señor! ¡Arriba, Zacatecas, señor, compadre! ¡Vamos a ver qué traes tus gorilas! ¡Vamos a ver qué traes tus gorilas! ¡Vamos a ver qué traes tus gorilas! ¡Gracias! Y alta mi carnalito, el animalito de la habitación en la pantalla Los valseños, carapelísima, los animalitos de la habitación Primero Dios y cuando Cus y siempre Dios, se viene a topar en el domingo Aquí está polaco de &y... Que no nos falle, que no nos falle, que no nos falle, que no nos falle ¡Aguanta, guagama! Corre, que no nos falle... que salga bien, así, al lado del cerro, pecado con la mesa, la distinta, se encarga el cocerreno, sin tiempo, quita la bochuga, viene a la fecha de los precios, viene a los temporales, un torero que se evita a probar, este americano, señoras y señores, nos vamos a la monta, mis amigos, nos vamos a la monta, agarra ese paisano, apriete la paisana, nos vamos a la monta, los paisanos, apriete la puerta de los llores, poder que abriga, los hombres que suba, se encarga el cuento chino, mil amores, aplauso, agárra ese, que sigue jugando, y sigue la boeta, y sigue el talento, y el puente blanco se va, y claro, se encarga, agárra ese, no vaya, no vaya, se encarga el cuento chino, se encarga el cuento chino, apriete el palito de la dirección, y detrás de lo que pasa, ahí lo estamos aquí, ahí está lo coge, ahí está el reto de mando, con el reto de mando, linda, linda, bienvenido, 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 estamos pasando, Y todavía vale lo que piensa a ti, no a la piratería. ¡Sale! 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 ¡Sí, sen! ¡Sí, sen! ¡Sale, sen! ¡No olvidamos cuidados! ¿El sobrino da? ¿Comprendios? ¿Cómo estás? ¡Saludos hermano! ¡Sale, cuás! ¿Cuás? ¡Ay, cuás! ¿Se ve? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera el soldado de la Cierra de la Música! Mira jamás cómo lo baila, mira jamás cómo lo baila. Es un espectáculo, un espectáculo, 100% real, todo contra el jinete. No más, no menos, aquí venimos a hacer lo mejor posible compañero. Y el jinete ya está listo para dar el espectáculo en la noche de la tabla de compañero. ¿Quién con el Marcelo ya está listo compañero? Y cuando usted lo dé resignar, son los toros de mi compa Marcelo. Aquí andamos en la mejor parte de Guerrero. ¡Ahí hay agua! ¡Ahí hay agua! ¡Ahí hay tesoro! ¡Ahí hay tesoro compañero! ¡Ahí hay oro con esos toros vándalos! ¡Son los toros vándalos de Rancho Mil Amores! ¡Ahí hay tesoro! ¡Ahí hay tesoro! ¡Ahí hay tesoro! ¡Ahí hay tesoro! ¡Ahí ustedes lo van a acercar a y pies a veces! ¡Hien ti acerda! ¡No hay tesoro! 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 Gracias.